Música Existen muchos mitos sobre horripilantes monstruos atacando a marineros para devorarlos, pero entre ellos el Ami Cook es uno particularmente espantoso. Su descripción lo retrata como una pesadilla de los mares árticos de Alaska. Más grande que un adulto humano se le atribuye una figura deforme, de una piel corriosa y viscosa, y siendo su más grande y aterradora característica, cuatro extremidades parecidas a tentáculos que utiliza para apresar a sus víctimas de la superficie, para así llevarlos a lo más profundo de las aguas. Ataca a cualquier persona en bote o en kayak, teniendo la fuerza necesaria como para hundir al desafortunado junto a su bote, o siendo capaz de romper capas de hielo para atrapar a su víctima por sorpresa. Con lo cual se dice que una vez que ha puesto sus ojos sobre una presa, no se rendirá hasta atraparla. Inclusive si la persona lograra llegar a tierra, el Ami Cook es capaz de moverse tan bien en tierra como en el agua. También se dice que son capaces de emigrar bajo tierra para llegar a los lagos del interior de Alaska, con lo cual parece indicar de que son capaces de escarbar la misma tierra para conseguirlo, lo que solo ayuda a remarcar la fuerza que posee en sus aterradoras extremidades. Definitivamente un monstruo de película. Descrito como un demonio capaz de hundir un barco con sus tripulantes en él, el Bretchi es una bestia marina ubicada en las aguas de Shetland, repartiendo temor entre los marineros desde hace cientos de años, que dado a su común descripción, se le imagina como una especie de mantarraya monstruosa. Se explica que va detrás de barcos, saltando sobre estos o envolviéndolos con sus enormes aletas y hundiéndolos con todos sus tripulantes. Definitivamente un abrazo mortal, pero existen métodos para liberarse de dicho abrazo. El Bretchi parece ser muy sensible al dolor o al menos no puede soportar el acero. Incluso el corte de un cuchillo es suficiente para ahuyentarlo, de la misma forma que no puede soportar el ámbar, por lo que llevar un collar de cuentas de ámbar era una buena medida de seguridad al navegar sobre estas aguas. Una sola cuenta de ámbar arrojada al Bretchi es suficiente para asustarlo. Así que, si bien este monstruo tiene un poder destructivo bastante tétrico, sus puntos débiles lo vuelven bastante manejable. Si siempre le tuviste miedo a la idea de que una medusa te tocase al nadar en la playa, pues la erumía bien puede volverse tu peor pesadilla. Descrita como la madre de las medusas y como la patrona de los peces, su mito es originario del pueblo Papú de Maguata, ubicado en Nueva Guinea. Habita en el arrecife de Tere Mubamatcha, donde las medusas abundan. Esta es descrita sencillamente como una medusa gigante, con largos tentáculos capaces de matar a un hombre con tan solo tocarlos. Por lo que el llegar a verla es una señal para salir del agua lo más rápido posible, porque incluso si la ves a lo lejos, sus tentáculos pueden esparcirse y llegar hasta donde estés. Pero a pesar de esto, los indígenas no la ven como un monstruo, de hecho la toman como el espíritu protector de Maguata, y el verla en sueños es una señal de buen augurio. Cuando uno dice oso polar, lo primero que se le viene a la mente es la imagen de un imponente y hermoso oso blanco en una tundra de hielo. Eso Coca-Cola. Pero el Sermilic le da un nuevo significado a oso polar. Su nombre significa vestido o cobertura de hielo, y es retratado como un enorme oso polar cubierto de hielo, como si su propio pelaje fueran estacas congeladas. Su mito se origina en la isla de Asiat, ubicada en Groenlandia, relatándose que habita en sus mares, siendo tan buen nadador como cualquier otro oso polar y siendo igual de peligroso. Se cuenta que si uno ve cuatro trozos de hielo surgiendo en la superficie del agua, estando dichos cuatro trozos sospechosamente muy juntos, es en realidad los hielos que marcan las cuatro patas del Sermilic, por lo que uno debe alejarse lo más pronto posible sin levantar ningún alboroto. No querrás incentivar al Sermilic a darte casa. Si bien en este escenario sus estacas de hielo le juegan en contra, también se dice que suele utilizar su pelaje como camuflaje para volverse indistinguible entre todo el hielo ártico, y así sorprender a sus víctimas. Por lo que el Sermilic suena simplemente a un oso polar más difícil de detectar, lo cual es suficiente para volverlo una terrible amenaza. Algo que no se puede decir de los monstruos marinos es que sean negociables, o al menos esa es la regla general, pero siempre existe una excepción. Entre los pescadores de la isla de Man, corre el rumor de una bestia aterradora de la cual hay que tener mucho cuidado. Se le llama Beish-kyon-du, la bestia de cabeza negra, y es normalmente retratada como mucho más grande que un humano, siendo una especie de serpiente o anquila de enorme cabeza, parecida a la de un caballo. Vive en las cuevas marinas de Blackhead, pudiendo ser de ahí que se origine el nombre, en el extremo sur de la isla de Man. Pescadores juran que a veces pueden escucharse sus rugidos surgiendo de dichas cuevas, y otros proclaman que la razón por la cual se mantiene en dichas cuevas es porque alguna vez fue un hombre, un hombre asesinado por piratas cuando intentaba proteger el tesoro que había ocultado en las cavernas de Blackhead, transformándose en el Beish entre el odio y desesperación de su muerte. Se cuenta que el tesoro sigue ahí, y que el hombre sigue resguardándola en la forma de la bestia, un clásico relato del tesoro custodiado por el monstruo. Debido a su comportamiento territorial, pescadores dicen que es necesario regalarle algo en señal de buena voluntad, y ese algo viene en forma de ron. Si uno deja algo de ron cerca de las cuevas, o mínimo arrojan algo de la bebida por la borda, el Beish los dejará tranquilo. Con lo cual, puede que algún que otro pescador sienta algo de conexión con el Beish, de que, después de todo, parecen compartir un interés en común. El Aklut, cuyo verdadero nombre no voy a intentar pronunciar, es una bestia marina de los mitos Inuit, quienes hablan de una criatura similar a una orca, con la capacidad de turnarse en lobo al andar en tierra. Así es, alguna especie de orca-lobo, algo que no encontré durante mi investigación para mi video de licantropía. A su vez, a la Klut a veces se le describe como un híbrido entre los dos animales, normalmente con la apariencia de una orca en un extremo y la del lobo en el otro. Los nativos dicen que hay que tener extremo cuidado con estas bestias, ya que son muy agresivas y suelen matar humanos. Ya la idea de un hombre-lobo en tierra es bastante aterradora, pero la de una orca-lobo es sencillamente algo de pesadilla. En las islas de Escocia se pueden hallar toda clase de criaturas marítimas aterradoras. El Marrull es una de ellas. Descrito como un pez tan grande como un humano, posee lo que solo puede ser descrito como una cresta de llamas corriendo por toda su espalda. Y por si eso fuera poco para su impactante imagen, posee una cantidad exagerada de ojos en su cabeza, básicamente cubriéndola entera. Se dice que aparece cuando la espuma de mar se vuelve fosforescente, y se le puede escuchar cantando durante las tormentas, especialmente cuando un barco se hunde. Por lo que el escuchar el canto de un Marrull es una señal de que un grupo de desafortunados han naufragado en algún rincón del océano. Al tratar con monstruos marinos, uno debe preguntarse, ¿qué tan grandes pueden llegar a ser? Pues lo suficiente como para tragarse barcos y ballenas enteras. O al menos eso es lo que hace el Atui Koroekashi, el viejo del mar. Los relatos de esta bestia son originarios de Japón, quienes lo retratan como gigantesco, similar a una bolsa esparcida en el agua, pudiendo succionar con tanta fuerza que puede atraer a cualquier barco o ballena y llevarlos directo a su boca, no habiendo escapatoria para quien se encuentre atrapado por la corriente, excepto tal vez con un curioso método. Una historia nos cuenta que una vez un par de marineros fueron atrapados por la succión de la bestia, pero afortunadamente uno de ellos arrojó su taparrabos directo a la boca del monstruo, quien lo encontró tan desagradable que se rindió del querer devorarlos. Así que supongo que es bueno saber que a pesar de ser representado como una aspiradora marina, el Atui Koroekashi no come cualquier basura. Apuesto a que no sabías que existía el unicornio marino, o al menos esta criatura es lo más semejante que encontraremos. En las islas Maluku de Indonesia se ha hablado del Kambruj, una bestia anfibia que es capaz de vivir tanto en tierra como en el agua. Es del tamaño de una cierva, no muy grande ni tampoco muy peligroso. Se presenta como un cuadrúpedo, con el cuerpo parecido al de un ciervo, excepto que las patas de atrás se asemejan más a las de un pato. Posee una espesa melena grisácea alrededor del cuello y, por supuesto, posee un único cuerno en su frente de unos tres pies y medio de largo, llegando a ser tan grueso en la base como el brazo de un hombre adulto, y curiosamente la describen flexible, semejante a la cresta de un gallo. Estas bestias se alimentan de peces y nadan tanto en agua dulce como salada, por lo que, como dije, no son peligrosos para nosotros, aunque puede que nosotros sí los seamos para ellos. Debido a su parentesco con los unicornios, muchos lo toman como tal, por lo que se cree que su cuerno posee los mismos poderes curativos que el de los unicornios, así que no me sorprendería que fuesen cazados con la misma severidad. Pero no he podido encontrar confirmaciones de una caza intensiva contra los Kambruj. Pasemos de la criatura más pacífica y amigable a algo que es sencillamente conocido como Eid. Así es, como el payaso de Stephen King. Solo que este Eid no vive en Maine, sino que en Shetland, otro lugar lleno de monstruos horripilantes. Posiblemente la razón por la cual se le conoce simplemente como Eso y también como Sin Huesos, es porque nadie puede ponerse de acuerdo acerca de cómo se ve, jamás apareciendo de la misma forma dos veces. Puede que en realidad se trate de un cambiaformas, no siendo algo inusual este tipo de seres en los mitos de Shetland. Las descripciones incluyen un bulto baboso como una especie de medusa, un animal sin piernas, un ser humano sin cabeza y una especie de bolsa de lana blanca. Cada forma más rara que la anterior y en verdad con poca similitud, excepto tal vez por la bolsa de lana y la forma de medusa. En general se le da un tamaño más grande que un humano, y se dice que si bien no tiene patas, corre más rápido que cualquier perro. Que no tiene alas, pero vuela más rápido que cualquier águila. Que es silencioso, pero la gente entiende lo que está diciendo sin escuchar una palabra. Una curiosa historia nos relata que en cada navidad, Eso visitaba una casa en particular en Shetland, con el dueño de la casa alertado cada vez que escuchaba la masa de Eso moverse cerca de su terreno, la cual sonaba como carne muerta golpeando el suelo una y otra vez. Una navidad, el hombre lo persiguió por los acantilados con hacha y biblia en manos, logrando ensartarle el arma e inmovilizándolo con un rezo. El dueño llamó a sus amigos, quienes no pudieron saber si estaba vivo o muerto, y encima de todo se veía diferente para cada uno de ellos. Lo enterraron lo más rápido que pudieron y cavaron una zanja a su alrededor. Y curiosamente la historia no termina ahí, porque también nos relata que un extraño se acercó buscando el lugar donde el monstruo fue enterrado, encontrándolo con éxito. Aunque en el momento en que se estaba acercando, una niebla se levantó de repente, impidiéndole ver con claridad. Pero llegando a presenciar con temor como algo emergió de la tierra y se fue arrastrando hasta el mar. Y con esto espero que todos tengan una feliz navidad. El alicanto es un ave mítica de las regiones chilenas, descrito de un tamaño mediano con una elegante cabeza parecida al de un cisne, pero con pico encorvado y patas alargadas con grandes carras. También se le concede una belleza magistral, en buena parte por el plumaje de sus alas o directamente el de todo su cuerpo, que además de llegar a ser dorado o plateado, se dice que brilla en la oscuridad. Habita en el desierto de la región de Atacama, manteniéndose cerca de yacimientos de oro o plata, ya que se alimenta de estos metales, contándose que esta es la causa del color de sus plumas, por lo que dependiendo de su dieta, su plumaje obtiene cierto color metálico. Irónicamente es a causa de su propia dieta que no es capaz de volar cuando se encuentra lleno, por lo que normalmente habita en el suelo, caminando, siendo esta una perfecta oportunidad para los buscafortunas, ya que si lo siguen podrán hallar el yacimiento de piedras preciosas del cual se alimenta. Pero el alicanto es un ave muy inteligente, si esta descubre que la están siguiendo buscará desorientar al perseguidor para perderlo, hasta llegando a utilizar sus alas para deslumbrarlo, escondiéndose rápidamente en cualquier grieta que encuentre, muchas veces dejando al desafortunado totalmente perdido en la oscuridad. El alicanto se muestra de hábitos nocturnos, contándose que anida en pequeñas cuevas, poniendo siempre dos huevos, pudiendo ser este par de oro o plata. También se le ha descrito sin sombra, con ojos que despiden fuertes fulgores y siendo capaz de apagar sus alas para evitar que lo sigan. Algunas historias explican que si la persona que lo encuentra es necesitada de dinero, el alicanto la conducirá hacia el yacimiento de oro o plata voluntariamente. Pero si el alicanto siente que el perseguidor posee una gran codicia y egoísmo, pues entonces lo llevará al borde de un precipicio, en donde lo cegará para que caiga y muera. Por lo que la moral de esta historia es, no seas avaro. Llamado Caladrius por los romanos y Talion por los griegos, esta se trata de un ave tan blanca como la propia nieve, de un tamaño entre un cuervo a una gallina, la cual acostumbraba habitar en las casas de los reyes, alimentándose con gran lujo. El Caladrius era un pájaro conectado con la medicina, ya que este poseía poderes curativos, contándose que era capaz de curar las enfermedades de las personas al mirarlos fijamente a los ojos. Es de esta forma que él absorbería la enfermedad del paciente para luego salir volando y dispersarla en lo alto del cielo, donde se quemaría frente al sol, curándose a sí misma y a la persona enferma. Pero, si el Caladrius se niega a mirar a un paciente, esto significaba que este no podrá recuperarse de su enfermedad o condición, lo cual solía tomarse como un indicio mortal. Por si fuera poco, también se contaba que sus excrementos eran capaces de curar los ojos nublados, por lo que supongo que uno puede decir con total certeza que esta era un ave 100% curativa. El Bazán, también conocido como Basabasa o Inujo, es un místico pájaro originario de la mitología japonesa, descrito como un gallo gigante con una cresta roja brillante, siendo su plumaje normalmente retratado de color rojo y a veces con cuello y garras azules, con alguna de sus plumas también de color verde. Este habitaba en los bosques de bambú de las montañas de la provincia de Iyo, la actual isla Shikoku, y su más grande característica es que siempre estaba exhalando fuego fantasmal de su pico, describiéndose los tonos de sus llamas tan brillantes como su cresta. Curiosamente, su fuego no quema, hasta es descrito como frío, y es por esta remarcada característica que se ha ganado el sobrenombre de gallo de fuego. También se dice que a veces aparecen las aldeas humanas a altas horas de la noche, provocando un particular sonido al batir sus alas, un misterioso susurro que suena como basa basa, de allí su segundo nombre. Supuestamente, si un humano escucha el sonido y mira hacia afuera buscándolo, el pájaro desaparecerá sin dejar rastro, lo cual suena bastante conveniente, y supongo que con esto uno solo puede verlo en los bosques de bambú, con lo cual también es bueno que su fuego no queme. Si no, ya no quedarían bosques en el área de Illo. El titulado pájaro de la lluvia es un ave legendaria de los mitos nativos de América del Norte. Era considerado como el portador de la vida, ya que este tenía el poder de traer la lluvia, regando las plantas y así permitiendo que existiera comida y agua fresca para que los animales pudieran crecer y reproducirse, lo cual permitía a los hombres cazar y permitía que el ciclo de la naturaleza existiera, por lo que era muy querido por las tribus que creían en esta ave. Algunos de los pueblos que lo representan en su cerámica son los Hopi, los Sia y los Zuni, con algunos expertos explicando que estos nativos asociaban a los loros y colibríes con la lluvia, por lo que posiblemente esta ave tendría una forma parecida a estas. También muchos expertos han concluido que este pájaro y el llamado Thunderbird son el mismo mito, o al menos comparten la misma raíz. Y hablando de eso... Waqinyan Tanka, mejor conocido como Thunderbird, es decir, pájaro del trueno, es una famosa ave mitológica compartida por algunos pueblos indígenas de Norteamérica. Representado como una especie de águila o halcón de enorme tamaño, esta ave era capaz de crear y comandar las tormentas, con los Menomini agregando que también el granizo. El Thunderbird era capaz de manifestar relámpagos y arrojarlos a sus enemigos, a la vez que sus aleteos creaban los truenos del cielo. Algunas tribus explican que creaban los relámpagos al pestañear, y que cargaban con agua, en sus plumas, lo cual provocaba la lluvia. Este era tratado comúnmente como un ente sumamente poderoso asociado con la divinidad, posiblemente por su conexión con los cielos. Por ejemplo, los algonquinos explican que este gobernaba en el mundo superior, mientras que en el inframundo se encontraba su enemigo mortal, una monstruosa serpiente subacuática con poderosos cuernos, que los Menomini llaman Misikinubik. Los Thunderbirds siempre cazan y se enfrentan a estas monstruosas serpientes, evitando que logren invadir la tierra y devorar a la humanidad misma. Los Menomini también hablan de una gran montaña que flota en el cielo occidental, en el cual habitan los Thunderbirds. Finalmente, los Ojibwa explican que estos fueron creados por el espíritu Nanaboso, con el propósito de luchar contra los entes subacuáticos, además de castigar a los humanos que realizaban actos en contra de la comunidad. También se ha hablado de que existen cuatro antiguos y aún más grandes Thunderbirds, cada uno representando un punto cardinal, siendo el de Occidente el más importante, explicándose que su cuerpo no tiene forma, encontrándose hecho de nubes, pero sí posee alas gigantes de cuatro articulaciones, así como enormes escarras y un pico afilado con hileras de dientes puntiagudos. Fácilmente, el ave más heavy metal jamás creada. El Huma o Hama es un mítico pájaro originario de varios cuentos y leyendas iraníes, siendo por eso que su descripción varía demasiado, excepto por una elemental característica, que el ave nunca toca el suelo, habitando en los cielos por toda su vida, volando incansablemente y siendo invisible para todos los ojos mortales, solo pudiéndose detectar su sombra, la cual se cuenta que trae buena fortuna para aquel que termine debajo de esta. Debido a su falta de contacto terrestre, muchas recreaciones lo representan sin patas, y entre algunas de sus variadas particularidades, esta es capaz de dar huevos de oro a los necesitados. Es imposible capturarlo con vida, y aquel que se atreva a matar a un Huma morirá a los 40 días. También es bastante común que a este pájaro se le conecte y trate igual que a otras famosas aves legendarias, tales como el fénix, el simur, el fenguan, entre otros más. También se le terminó conectando con la realeza, diciéndose que si un Huma se posa en el hombro de una persona, este se volverá rey. A su vez que se decía que las plumas que decoraban los turbantes de los reyes eran originarias de esta ave. En general, se le trataba como un ave del paraíso, algo celestial, de hecho tan celestial que ni siquiera podía tocar la tierra, siendo algo que me encanta ver en los mitos que conceptos metafóricos se vuelvan literales. Las aves del Estínfalo son una bardada de voraces aves de la mitología griega, famosas por ser parte de la sexta labor de Heracles. Estas habitaban en el pantano o lago Estínfalo, y estas bien eran las mascotas de Artemisa, la diosa de la casa, o de Ares, dios de la guerra. Pausanias las describe del tamaño de una grulla y similar al ibis, pero estas poseían picos de bronce y plumas metálicas muy afiladas, las cuales podían lanzar a sus víctimas como si fuesen proyectiles. Y por si eso fuera poco, su excremento era venenoso, por lo que estos pájaros sonaban como toda una fuerza aérea letal. Estas se dedicaban a arruinar los cultivos de la región, y encima eran carnívoras, cazando al ganado y también a humanos. Pausanias también nos explica que ninguna armadura de bronce o hierro podía contra sus ataques, pero que estas pueden ser atrapadas si se teje un manto grueso, aconsejándose el corcho, porque sus picos y alas quedarán atascadas. Un ingenioso método y no el único para lidiar con estos pájaros infernales. Heracles, para deshacerse de ellas, utilizó una especie de campana de bronce forjada por Hefesto, la cual su sonido hizo que huyeran para nunca volver, por lo que parece que son sensibles a ciertos sonidos fuertes. Como un último dato curioso, se explica que eran originarias de Arabia, y emigraron al pantano estínfalo, en Arcadia, para escapar de una manada de lobos, en donde se reprodujeron rápidamente. Entre hombres lobos y pájaros carnívoros de metal, Arcadia en verdad suena como un espantoso lugar para vivir. El pájaro Chakora es descrito como una perdiz roja perteneciente a la mitología hindú, mostrándose como un ave simbólica, pudiendo representar a una persona culta y exigente que disfruta de las cosas buenas de la vida. En cuanto al mito, se dice que esta ave posee una dieta muy especial, ya que no come ni bebe nada físico. De hecho, solo se alimenta de rayos de luna, haciéndolo cuando se sienta en el borde de los pétalos del loto. Es por esta misma razón que se explica que el Chakora es feliz durante toda la noche, pero miserable durante el día, porque pasa hambre y no puede hacer nada más que esperar a que caiga el sol. Con lo cual, el mito no lo explica, pero personalmente me imagino que en noches de luna nueva, también debe pasar hambre, lo cual me da algo de tristeza. Así que mejor cambiemos de pájaro. El llamado Chick Charney es una criatura semejante a un pájaro perteneciente al folclore de la isla Andros, una de las tantas islas Bahamas. Se explica que habitan los bosques y es descrito como peludo o emplumado, o una mezcla entre ambos, con una apariencia algo grotesca, asemejándose a un búho de largas extremidades, midiendo aproximadamente un metro de altura y poseyendo como una especie de par de brazos por debajo de las alas. A pesar de ser dibujado como un horrendo monstruo, acorde al mito, si un viajero se encuentra con un Chick Charney y lo trata bien, será recompensado con buena suerte en su futuro. Pero, si llegase a tratarlo mal, en su lugar recibirá mala suerte, ganándose tiempos difíciles por venir. Y aparentemente, de eso es todo. En verdad no parece ser tan horrendo como aparenta. Y curiosamente, sus supuestos avistamientos han continuado hasta el presente, explicándose que acostumbran a anidar al juntar varios pinos y haciendo su nido en el medio. Pero supongo que mientras todo el mundo lo trate bien, no presentan ningún peligro para nadie. Kagana es una ave mística originaria del folclore eslavo, descrita con pico de hierro y garras de cobre. Esta vivía en la legendaria Isla Buyan, una isla que aparece en varios mitos eslavos, contándose que se encuentra en el centro del océano y que puede desaparecer y aparecer en cualquier lugar del mapa. En dicha isla se encuentra la fuente de la esencia de la naturaleza y muchos otros misticismos. Kagana, quien es la madre de todas las aves, habita en el árbol del mundo que se encuentra en dicha isla, estando encargada de proteger la piedra mágica Alatir, junto a la gigantesca serpiente mágica Garafena. También se dice que Kagana sabe cómo conjurar y hacer milagros, y que si se le pregunta correctamente, puede ayudar a alguien necesitado. La fama de esta ave mística fue lo suficiente como para ser mencionada en algunos encantamientos eslavos, porque su nombre parece que tenía cierto poder. Y como un bonus extra en este video, también se menciona que el mayor de todos los cuervos vive en dicha isla, y que este se asegura de que la serpiente de fuego permanezca encadenada en las profundidades del océano. El Koa es un espíritu que toma la apariencia de un gato grande, de unos 40 centímetros de alto y 60 centímetros de largo, además de una extensa cola de unos 30 centímetros. Este es escrito de color gris con rayas negras a lo largo de su cuerpo, con una cabeza un poco más grande de lo normal, poseyendo ojos fosforescentes con una especie de granizo surgiendo de sus ojos y oídos. Acorde a los mitos quechua, en las montañas viven espíritus protectores conocidos como Apus y Aukis, los cuales tienen mascotas, siendo el Koa uno de estos, el más temido de los espíritus montañeses. Su principal residencia es la montaña Ausangate, y se dice que durante la temporada de lluvias, este emerge de los manantiales de las tierras altas tomando la forma de nubes, volviéndose uno con la tormenta. Es así como se dedica a robar las cosechas y destruirlas con granizo, pudiendo barrer las nubes con su cola, y dejando caer relámpagos mortales. Ahora, no se deja claro si el Koa actúa por iniciativa propia o si solo sigue las órdenes de sus maestros espirituales, pero sea de una forma u otra, se le trata como una amenaza malévola, un espíritu enojado que debe ser aplacado. Para lograr esto, uno tiene que dar las ofrendas adecuadas, pudiendo ser una combinación de incienso, vino, oropeles de oro y plata, cebo de llama y granos de cañigua y guairuro. Curiosamente, se menciona que solo los ricos pueden darse el lujo de dar ofrendas, los pobres deben combatirlo, aunque nunca se explica el cómo. De hecho, todo parece indicar que es una batalla perdida, con el Koa simplemente destruyendo sus cultivos con granizadas y enfermando a sus familiares. También se menciona que es venerado por hechiceros y brujos, ya que este les otorga poderes al golpearlos con un rayo, con los hechiceros también debiendo realizar ofrendas a cambio de los poderes recibidos. Si dichas ofrendas son insatisfactorias, el Koa se enfurecerá, provocando que los bebés mueran antes de ser bautizados, creyéndose que todo niño muerto antes del bautismo se transformará en una especie de duende malévolo, siendo por esto mismo que sus cuerpos deben ser llevados a las colinas y ser reducidos a cenizas. En caso de que se llegase a enterrar a un niño no bautizado, el Koa hará caer un rayo en su sepultura, transformándolos en duendes y llevándolos a Osangate, en donde se dedicarán a servirle. Por lo que, wow, este gato suena a toda una fuerza andante, controladora de tormentas, otorgadora de magia, creando su propio ejército de duendes malignos. Definitivamente es un ser que no quiero tener como enemigo. El Urtar Kortur, mejor conocido como Kullcat, es decir, Kato Kull, es un horrendo felino monstruoso del folclore islandés. En un principio, es descrito como cualquier otro gato ordinario, pero este se enterrará en el suelo, preferiblemente en un cementerio, en donde crecerá y crecerá aproximadamente por tres años, donde finalmente volverá a emerger a la superficie, llegando a ser tan grande como un enorme perro, y contándose que a este punto era prácticamente imparable. Ahora se dirigiría a las laderas rocosas, dedicándose a atacar a ovejas, pájaros y hasta personas cercanas a sus dominios, contándose que su mirada maligna era letal. Cualquiera que lo mirase directo a los ojos moriría, por lo que se cree que utilizar un espejo era la única forma para matarlo, además de ser otra excusa para obligar a un gato a ver su propio reflejo. En los mitos japoneses hay una común creencia de que diferentes animales pueden ascender a cierto nivel espiritual después de haber vivido cierta cantidad de años. El gato no es una excepción. Se cree que al llegar a una edad avanzada, o si su cola crece demasiado, el gato obtiene poderes sobrenaturales y se transforma en un yokai, el conocido bakeneko. En un principio no habrán muchas diferencias físicas entre un gato ordinario y un bakeneko, pero este empezará a caminar sobre sus patas traseras, y a medida que vaya envejeciendo, lo cual también provoca que sus poderes aumenten, a su vez irá creciendo cada vez más y más, hasta el punto de llegar al tamaño de un humano adulto. Entre sus variados poderes se encuentran la clásica habilidad de cambiar de forma, tomando la apariencia de gatos ordinarios o de humanos, pudiendo con el tiempo aprender a hablar, lo cual le permite engañar a las personas con sus disfraces. Hablando de eso, algo extraño que encontré es que, aparentemente, les gusta disfrazarse de humanos con toallas envueltas alrededor de sus cabezas y de esta forma bailan alegremente. Francamente, no tengo ni idea de qué se refieren con esto, pero es un dato del mito, así que de nada. Ahora, estos felinos sobrenaturales pueden comer cosas mucho más grandes que ellos, hasta son capaces de consumir venenos sin dificultad alguna. Es totalmente posible que un bakeneko se coma a su propio amo y luego asuma su forma para vivir en su lugar. Y por si eso no fuera ya lo suficientemente aterrador, estos pueden traer grandes maldiciones y desgracias a la casa, convocando bolas de fuego fantasmales y provocando, accidentalmente, incendios, con sus colas actuando como antorchas. Y aún más espelucinantemente, el bakeneko también tiene la habilidad de reanimar cadáveres frescos y usarlos como marionetas para sus propios fines nefastos. Por lo que, así es, el bakeneko es oficialmente un gato necromante. El llamado Cactus Cat, es decir, Cato Cactus, es una mítica raza de felinos que alguna vez habitó en los desiertos que cruzan por México y la región sur estadounidense. Se les describe como un gato montés de color verde, pues parecen una mezcla entre un felino y la planta cactus, poseyendo todo un pelaje espinoso, con espinas especialmente largas y rígidas en las orejas y la cola. Dicha cola se encuentra ramificada como un cactus, con diferentes cantidades de bolas de pelo espinosas conformándola, y posiblemente su más letal característica es que posee una especie de cuchillas óseas surgiendo por encima de sus patas delanteras, las cuales les gusta raspar entre sí, provocando un particular sonido que se transmite por el desierto. También utilizan dichas cuchillas para cortar la base de cactus gigantes, normalmente dedicándose a recorrer un amplio terreno haciendo un círculo, cortando la base de todo cactus que vea en el camino. Cuando regresa al primero, la savia ya se ha fermentado en un delicioso licor, el cual el gato cactus lamerá entusiastamente, haciendo lo mismo con el siguiente y siguiente hasta volver a completar el círculo. Al final terminará completamente borracho, maullando y bailando hasta caer inconsciente. Se cuenta que fue esta misma afición por el licor lo que llevó a esta especie a su extinción. Aparentemente, las personas se dedicaron a perseguir a estos gatos y robarles el licor, una tarea que podía presentarse peligrosa, porque estos felinos eran muy territoriales, atacando a los ladrones usando su cola de espinas. Pero todo indica que los humanos fueron exitosos y la especie desapareció, lo cual a su vez nos revela que estos gatos sobrevivían con solamente alcohol o al menos este licor era esencial para ellos, posiblemente el gato más costoso a tener como mascota. Oh, ¿y tanto les costaba inventarle un nombre como catcus? ¡Qué falta de imaginación! El Nunda es una fiera criatura descrita de apariencia felina encontrada en cuentos suahili y también protagonista de unos supuestos ataques en la vida real. Es muy conocido por aparecer en el clásico cuento suahili, Sultan Mahnun, en el cual aparece como el gato mascota del sultán, un gato sin escrúpulos que empieza a cazar y a comer a varios animales ajenos al sultán, quien solo se dedica a ignorar las quejas de las personas que perdieron sus animales. El verdadero problema es que el gato crecía cada vez más y más, comenzando a buscar presas más grandes, hasta que finalmente comenzó a devorar humanos, acabando con la vida de tres hijos de Mahnun. Es aquí que el sultán finalmente entra en razón y proclama que este ya no es su gato, ahora era un Nunda, un feroz animal, y por lo tanto había que matarlo. Pero los hombres enviados por Mahnun se mostraron incapaces de hacerlo. Al final fue su séptimo hijo quien se volvería un gran cazador y le daría muerte al Nunda, describiéndosele tan grande, sino más que un elefante, siendo bastante ancho pero no tanto en largo, y manchado como una civeta, con orejas pequeñas y una gruesa cola. En el cuento, el sultán parece hacer una vaga alusión a que el gato se transformó en un Nunda por su culo desenfrenada. Pero también puede ser que siempre haya sido un cachorro de esta especie de monstruo, no hay ninguna especificación sobre esto. En cuanto al mito, pues aparentemente hubo una serie de ataques en 1922 en el poblado de Lindy, con testigos proclamando que fueron obra de un enorme gato gris moteado, a quien identificaron como el mítico Nunda. Sea como sea, la moraleja que saco de varios de estos mitos de gatos es que nunca le debes dar demasiado de comer a tu pequeño felino. La criatura llamada Splintercat es un felino mitológico, creyéndose similar a un puma o lince propio del folclore estadounidense, una especie de leyenda urbana de la región. Este habita en los tensos bosques del noroeste del pacífico. De hábitos nocturnos, se dedica a propulsarse a través del aire a una velocidad endemoniada, para chocar su cabeza contra los árboles, arrancándole las ramas por el impacto y básicamente matando al árbol, dejándolo como un fantasma gris. Supuestamente hace esto para obligar a sacar a los mapaches y abejas que habitan en el árbol, para así poder comer de la miel de las abejas o cazar y devorar a los mapaches. Debido a este hábito, su cráneo se ha desarrollado para ser muy duro, pero incluso con esto, el acto de abrir árboles con la cabeza le deja un tremendo dolor constante, lo que provoca que siempre esté de mal humor. Siendo por eso que se recomienda nunca acercarse a un splintercat, y si lo haces, bueno, será mejor que tengas una aspirina en mano. Cat Palug, literalmente el gato de Palug, bastante conocido también como Chapalu, era un monstruoso felino de la mitología galesa, cuya fama fue la suficiente como para ser incorporado en los ciclos artúricos. Su descripción física es imprecisa, con algunos relatos colocándolo como un gatito negro que después crece hasta volverse una fiera monstruosa. En otros se le da como una especie de cuerpo de caballo y cabeza de gato, con ojos carmesí demoníacos, y en algunos manuscritos le dan pies de dragón y cola de león. Posee una fuerte conexión con el agua, con algunos expertos tratándolo como una personificación mística del mar o conectándolo con el propio inframundo, que en mitos antiguos al mundo de los muertos se le relaciona más con el agua que con el fuego. Hasta existe un poema en alto alemán que lo coloca como un gran pez con aspecto de gato. Acorde con la triada de Gales, este era hijo de una enorme cerda, Henuen, y tras su nacimiento fue arrojado al mar para que se ahogara. Pero este consiguió sobrevivir y fue arrastrado hasta la isla Anglici, donde fue criado por los hijos de un tal Palub, quienes ignoraban su enorme peligrosidad. Cuando creció, se volvió monstruoso y empezó a sembrar el terror y muerte por toda la isla, devorando a 9 valerosos guerreros que intentaron detenerlo. En otras versiones, el número puede llegar hasta 180. No fue hasta la llegada de Sirkey, un caballero de la mesa redonda, que el monstruo conoció su final, con algunas versiones diciendo que fue el mismo Arturo quien le dio muerte. Y en muchas versiones se menciona que el escudo pulido del caballero fue clave para la victoria, con lo cual se cree que el caballero de la mesa redonda utilizó el reflejo de la propia bestia para confundirlo. Este felino aparece en muchos otros cuentos y poemas, colocándolo en distintos lagos o ríos, habiendo algunas versiones donde Arturo no gana, sino que es asesinado por el monstruoso gato, por lo que este felino no era poca cosa. El denominado gato salvaje de Craig Nan Sinning es un monstruoso felino que aparece cortamente en las aventuras de tres hermanos heroicos de las tierras de Irlanda. Este se presenta como un gato enorme, aunque desconocemos su exacto tamaño, pero debe ser bastante grande como para cazar y devorar humanos. En el relato se cuenta que devoró a cientos. Este tenía una característica marca en su frente con la forma de la luna, además que en el extremo de su cola poseía una especie de aguijón. No se menciona que fuese venenoso. Su guarida se hallaba en un acantilado, donde los tres hermanos fueron y lo asesinaron cuando este se arrojó sobre los héroes desde lo alto del acantilado, con los tres levantando sus lanzas y dejando que el gato se ensartara por su propia fuerza. Al final cortaron al felino en pedazos y lo cremaron ante el temor de una posible plaga. Y es todo. Es un corto relato, pero al menos es interesante imaginarse a un enorme felino con un aguijón en su cola. El llamado Chakla es en realidad un espectro tailandés que se manifiesta con el aspecto de un gato salvaje, creyéndose que son los hechiceros quienes lo invocan para atacar a sus enemigos. Este es descrito de un pelaje completamente negro, el cual nunca brilla, con sus pelos corriendo en sentido opuesto al normal y poseyendo los ojos de color rojo sangre. Son seres de mal augurio, fantasmas malignos, que a pesar de ser tratados como fantasmas, se relata que estos son capaces de excavar rápidamente agujeros en la tierra para esconderse. También se cuenta que si alguien lo ve o lo toca, esa persona eventualmente morirá, tal vez siendo por esta razón que los brujos tailandeses lo invocan y utilizan. Supongo que este es otro mito que coloca a los gatos negros como servidores del mal. Y hablando de ello... El llamado Matagot o Mandagot, según las tradiciones orales del sur de Francia, era un espíritu que tomaba la forma de un animal, a veces con la apariencia de una rata, zorro, perro o incluso vaca. Pero popularmente este tomaba la forma de un gato negro. Estos espíritus son normalmente tratados como malvados, aunque a la vez es bastante popular los relatos que los colocan como traidores de buena fortuna. Sí, sé que es un poco confuso, pero existe una común creencia de que este espíritu trae riquezas a un hogar si se le cuida y alimenta bien, volviéndose a su vez el protector de la casa. Para poder tener a un Matagot, tradicionalmente se le debe ofrecer un pollo fresco y regordete, a veces aclarándose que se le debe esperar en un cruce de caminos. Si lo acepta, se le debe llevar a la casa sin que la persona mire ni una sola vez hacia atrás, sin importar qué tipo de ruidos puede escuchar en el camino. Y si esto funciona, el Matagot se quedará en el hogar con su nuevo dueño. Ahora, para ganarse la famosa buena fortuna, algunos dicen que se le debía preparar un buen lugar para dormir. Otros cuentan que se le debe encerrar hasta que esté completamente domesticado. Pero por sobre todo, se le tiene que dar el primer bocado y sorbo de cada comida y bebida. Solo así, el Matagot le pagará a su nuevo dueño con una moneda de oro macizo cada mañana, lo cual suena a un excelente trato. A pesar de esto, tradiciones de Gascuña advierten que no se debe conservar a un Matagot durante toda la vida, porque es durante el proceso de fallecimiento, cuando al dueño le quedan pocos días en este mundo, que éste sufrirá una larga agonía mientras no lo libere. Tal vez porque existe algún tipo de trato o conexión que perdure más allá de la muerte, con el gato necesitando que el dueño lo deje ir para continuar siendo libre. O al menos, es así como yo lo interpreto. La cuestión es que este gato negro mágico comenzaría a estar asociado con la brujería, recibiendo el título de gato mago o gato hechicero, con lo cual se decía que estaban al servicio de hechiceros o brujas. Siendo muy posible que sea por esta asociación con la magia y brujas lo que le trajo su aspecto maligno, porque es de aquí que se le describe como una bestia diabólica recibida por un hechicero a cambio de su alma. A su vez se le consideraba un fairy marcher, una frase francesa que significa caminante juguetón o buen caminante, así como otras posibles traducciones. Pero en general, este título se refiere a espíritus con la capacidad de caminar entre mundos, siendo el matagot un viajero nocturno místico. Otra posible razón por la cual brujos lo querían como mascota, ya que se cuenta que estos lo utilizaban para que le trajese distintos objetos mágicos. Y hablando de eso, también se dice que si un dueño maltrata a su matagot, este se vengará de manera terrible, pudiendo hasta matar a su dueño estrangulándolo y llevar su alma al infierno. Al final, es posible que sea de los mitos del matagot de donde provienen todas las creencias sobre los gatos negros, como que provocan mala suerte, lo cual es la madre de las ironías. El Ya Te Veo es una misteriosa planta comehombres mencionada en el libro Sea and Land, explicándose que un conocido del autor le habló acerca de la existencia de esta planta ubicada en América Central, conformándose de un tronco corto y grueso, de cuya parte superior emanan gigantescas espinas o más bien tallos estrechas y flexibles, como si fuesen látivos, cuyos bordes están armados con filosas púas, y estos tallos están constantemente moviéndose en el aire. Cuando una presa está lo suficientemente cerca, los tallos se extienden con sagaz velocidad y lo abrazan de manera brutal, aplastándolo y cortándolo hasta la muerte, provocando que se dé sangre por completo, sangre que la planta consume como su principal forma de nutrientes. Solo cuando el cadáver queda completamente seco, la planta lo libera. Fue un tal doctor Antonio José Márquez quien le dio el nombre Ya Te Veo, porque acorde a su testimonio, cuando esta planta agita violentamente sus largos tallos, éstas chocan y se raspan entre sí, produciendo un extraño sonido que los lugareños comparan a la expresión en español Ya Te Veo. También afirmó que dichos tallos son extremadamente venenosos, provocando úlceras que devoran la carne de cualquier animal que reciba un corte de las púas, del cual no existe antídoto conocido, provocando una rápida muerte, aunque he de imaginarme que será una muy dolorosa. Curiosamente, se menciona que esta planta, o una muy similar, puede hallarse en África Central. La planta se describe idéntica a ésta, excepto que sus largos tallos no se encuentran en movimiento, sino que se encuentran apoyados sobre el suelo, distribuyéndose de tal forma que provoca la imagen de que el tronco parezca un cómodo asiento. Pero el ingenuo que busque sentarse en dicho tronco o se acerque lo suficiente, terminará envuelto con los tallos que cobrarán vida en un instante, siendo su destino el mismo que las víctimas de Sudamérica. El libro también menciona que cientos de viajeros africanos han declarado haberla visto con frecuencia, con unos pocos siendo testigos de su voracidad. Incluso se menciona que en el pueblo Fang acostumbraban a lanzar a los criminales y a aquellos que practicaban brujería, directo a los sedientos tallos de la planta. Desconocemos cuál sería su nombre en una lengua aborigen africana, pero curiosamente se menciona que esta planta se encuentra tanto en el centro de África como en el centro de Sudamérica, lo cual nos revelaría que esta misteriosa planta, si alguna vez existió, era una planta carnívora de clima tropical. El Boan Upas, también conocido como el árbol de los venenos, es un mitológico árbol venenoso relatado en las historias de los primeros viajeros que fueron a Malasia, contándose que crecía en las islas cercanas a Java o a Katai. Los viajeros medievales advertían que este árbol debía evitarse a toda costa, ya que este producía vapores sumamente narcóticos y tóxicos que mataban a las plantas y animales a kilómetros de distancia, con lo cual me imagino que el árbol creaba un enorme círculo de muerte, donde la tierra debería parecer prácticamente infértil. También se decía que, si uno llegara a dormirse a la sombra del Boan Upas, nunca despertaría. Incluso se explica que los malayos sentenciaban a algunos de sus prisioneros a ser atados al tronco de este gran árbol, lo cual, en esencia, era una sentencia de muerte. Exactamente como el nombre lo indica, costumbres Bantus marcan que calabazas tienen el potencial de convertirse en enormes criaturas devoradoras de animales y hombres. El cómo ocurre esto nunca es muy bien explicado, pero hay quienes creen que estas plantas crecen en donde hechiceros malvados u ogros fueron asesinados. Estas calabazas no solo son carnívoras, también son muy inteligentes, con la capacidad de hablar y engañar a las personas, todo con el objetivo de seguir creciendo hasta obtener el tamaño suficiente como para devorar humanos, con diferentes relatos, tal como el de la calabaza devoradora de Usambara, donde la calabaza destruye y devora aldeas enteras. Pero a pesar de su enorme poder destructivo, aún se es capaz de hacerle frente y matarla. En el mismo cuento de Usambara, un chico superviviente del ataque a la aldea crece y aprende a manejar el arco, sorprendiendo a la calabaza y matándola al ensartarle 10 flechas, dando un terrible rugido antes de caer. El chico cortó el estómago del monstruo y liberó a la gente prisionera de la aldea. Por supuesto, este final se siente que fue hecho para que la historia acabe bien, pero si esto es en verdad una característica común de este monstruo, esto determinaría que la calabaza no devora por necesidad de comida, sino por malicia, o tal vez para sobrevivir. Es muy posible que estas calabazas tengan miedo a los humanos, miedo a que estos busquen cortarlos y comérselos, porque es en otro cuento donde una de estas calabazas no actuó en contra de las personas de la aldea hasta que estas buscaron destruirlo con un hacha. Fue solo ahí que los devoró a todos. Así que, tal vez esta planta no sea malvada, sino que sencillamente busque sobrevivir, al igual que todos nosotros. La criatura conocida como Fadua o Yedua es una planta humanoide mencionada entre algunos rabinos y personas de creencias hebreas. Se les describe como una especie de conjunto de hojas y tallos con forma humana, aunque el tamaño exacto se desconoce. Poseen la característica de que están conectados a la tierra a través de una especie de cordón umbilical, el cual limita sus interacciones con el terreno. Este se dedicará a matar a cualquier ser vivo dentro del radio de su cordón y comerá toda la vegetación dentro de su círculo. En caso de que su cordón sea cortado o arrancado de la tierra, el Fadua morirá, siendo el mejor método para matarlo el dispararle con flechas a su ombligo o cordón desde una distancia segura. Es tratado como un ser impuro, no debiendo permitirse que crezca cerca de los hogares porque su impureza espiritual terminará afectando a los edificios y a sus habitantes. A su vez, era una planta valiosa para la brujería, lo cual remarcaba su estado impuro, contándose que si sus huesos eran colocados en la boca de uno, más ciertos encantamientos permitían al individuo ver el futuro, lo cual nos revela que esta planta humanoide poseía huesos, o bien puede ser que estuvieran hablando de algo semejante a los huesos. En general, esta planta diabólica conectada a la brujería parece que ayudó a remarcar el destén que se tenía ante semejantes prácticas en la cultura hebrea. El llamado cordero vegetal de Tartaria, o simplemente Paromets, es una legendaria planta oriunda de Asia Central, la cual se contaba que era capaz de dar ovejas como fruta. Originalmente parecía que estas ovejas nacían de las semillas de la planta, pero después comenzó a explicarse que la oveja o cordero se encontraba conectado a través de un tallo que actuaba como un cordón umbilical, y estos corderos pastaban alrededor de la planta tanto como les permitiera el largo del cordón. Si bien este cordero nacía de una planta, se le retrataba idéntico a cualquier otro, es decir, estaba compuesto de huesos, sangre y carne, solo que este animal dependía de su conexión con la planta, la cual si se llegara a cortar, el cordero moriría. Este tallo cordón, como verán, sostenía al cordero en el aire, pero el tallo podía doblarse hacia abajo, lo que permitía al cordero pastar la hierba y plantas que lo rodeaban, contándose que una vez que comiera todo lo accesible, la planta y el cordero morirían. Una vez que esto ocurriera, uno podía aprovechar y comerse al cordero, contándose que su sangre tenía un sabor dulce como la miel. También los nativos de las tierras donde crecían usaban su lana para hacer sombreros y otras vestimentas. Y aparte de los humanos, los lobos eran los únicos animales carnívoros atraídos por la planta cordero, que en efecto suena a la mejor presa de todas, lo cual también te deja pensando que si las personas que criaban estas plantas eran ganaderos o granjeros. Estas peculiares frutas aparecen en un cuento Bantu, siendo descritas vagamente como grandes, redondas y coloridas, además de poseer una cascaradura como una especie de coco. Además de esto, podían hablar y poseían brazos y piernas, las cuales ocultaban cuando se encuentran colgando de las ramas de los árboles. Pero son capaces de dejarse caer y armarse con lanza y escudo cuando se encuentran en peligro, siendo perfectamente capaces de matar, en especial a niños. En general, parecen ser monstruos de cuentos para que los pequeños se porten bien y no coman de cualquier fruta que encuentren en la selva. El Shimenshu es un extraño árbol originario de mitos chinos que luego se establecería en la mitología japonesa, famoso por dar unos perturbadores frutos con rostro humano llamados Shinmenchi, traducido abruptamente como cara humana de niño. Estos árboles normalmente crecen en montañas frondosas, contándose que sus frutos no hablan, pero que sí ríen de manera constante. De hecho, si la fruta se ríe demasiado, ésta se cae del árbol. Y acorde a la enciclopedia del periodo Edo, Wakansansai Tsue, los árboles Shinmenchu pueden hallarse en las regiones del sur, y su fruto madura en otoño, poseyendo éste un sabor agridulce, y explicando que su semilla también tiene rostro humano. Acorde a Shigeru Mizuki, un especialista en el estudio yokai, además de famoso mangaka, la leyenda del Shinmenchu proviene de China. También relacionándolo, hay historias de árboles que dan frutos con rostros humanos originarios de la India y Persia, donde es cierto que se habla del mítico árbol Wakwak, por lo que puede ser que estas historias nos hablen de un mismo misterioso árbol, mitos que se expandieron por toda Asia, tal vez gracias a la ruta de la seda. Personalmente, no me gustaría encontrarme con ningún árbol con semejante frutas. Es definitivamente algo que jamás comería. Moli es una mítica hierba mágica de la mitología griega, solo pudiéndose hallar en la isla de la hechicera Circe, porque, acorde al mito, ésta nació de la sangre derramada por el gigante Piccolous, quien fue asesinado por el dios Helios cuando éste intentó atacar a su hija, Circe. La hierba poseía una raíz negra, supuestamente por el color de la sangre del gigante, además de poseer una flor sumamente blanca, color que tal vez fue resultado de los poderes o presencia de Helios. Homero explica que a esta flor los dioses la llaman Moli, y peligrosa era para cualquier mortal que la arrancase del suelo, solo los dioses inmortales podían hacerlo. Describiendo que todo está dentro de su poder, no siendo muy específico de a qué se refería con esto, pero sí menciona en su odisea que Hermes le dio esta hierba a Odiseo para protegerlo del veneno y la magia de Circe cuando éste fue a su palacio a rescatar a sus amigos. De nuevo, no sabemos los detalles de las propiedades mágicas de esta planta. Bien podría volver a uno inmune frente a toda magia, o, tal vez, por el origen de la planta, ésta lo que hacía era anular todo poder decirse sobre el individuo. Aunque esto es tan solo una mera teoría. El Huboko es una espeluznante entidad de los mitos japoneses, un árbol que crece en los campos de batalla y sitios donde ocurrieron masacres, en donde la sangre de cientos de personas se encuentra esparcida por la tierra. En realidad, estos fueron alguna vez árboles ordinarios, pero las grandes cantidades de sangre humana absorbida a través de sus raíces los transformaron en yokais, y ahora solo tendrán sed de sangre humana. Su apariencia no es nada especial, al menos a simple vista, porque el árbol puede pasar inadvertido entre los demás típicos árboles japoneses, pero un ojo observador podrá notar que sus tétricas ramas poseen forma de garras o manos, así como restos de huesos humanos enterrados a su alrededor. El Huboko esperará que humanos desprevenidos pasen por debajo de sus ramas, con lo cual éstas se moverán rápidamente, abrazando a su presa y apretando con fuerza, provocándole cientos de cortes gracias a las pequeñas cuchillas que se encuentran en las ramas, tal como si tuviera hileras de dientes. Estas ramas perforarán la piel y succionarán toda la sangre gracias a unas ramitas especiales en forma de tubo. Después de drenar el cuerpo, la carne y los órganos serán consumidos por pájaros, insectos y otros animales, dejando solo los huesos secos para que sean reclamados por la tierra. El Roblón es un gigante humanoide más árbol que humano, con su cuerpo conformándose por diferentes características florales de la región. Piernas de fresno, brazos de abitul, con mandíbula de roble, nariz de encina, frente de haya, barbas de breso y hierbas secas en lugar de pelos. Además, poseía unos ojos de lumbre, tan brillantes que de noche parecían dos enormes llamas redondas en la oscuridad, como un horripilante faro en mitad del bosque. Y faro podría ser una buena comparación porque enorme era este monstruo, redoblando en tamaño al resto de árboles de la zona. Este fue alguna vez el roble más grande de las tierras de Cantabria. Un día, una fría tormenta invadió los cielos de la región, y una joven muchacha buscó refugio al meterse en el hueco que había en el tronco del roble. Al sentir el calor vivo emanando del cuerpo de la chica, el roble adquirió cierta vitalidad y fue capaz de moverse. Pero al igual que una planta carnívora, aplastó a la joven al cerrar su tronco y absorbió toda su sangre, lo que le permitió crecer aún más y asimilar otros elementos del bosque de su alrededor. De la chica, lo único que quedó fueron sus ojos, que se entellean como ascuas en el rostro del roblón. Y cuando este ya no pudo crecer más, fue capaz de sacar sus raíces de la tierra, y ahora con piernas se dedicó a caminar y a destrozar todo a su paso. Se relata que en invierno se entretenía derrumbando las cabañas, abriendo agujeros en los caminos, llenando con piedras y tierra los arroyos o directamente secaba los pozos de agua con sus raíces. Su final aparentemente fue dado por la mano de unos aldeanos, quienes hartos de la conducta del roblón, desviaron un torrente cuando este se encontraba tumbado dormido, apagando las llamas de sus ojos lo que lo dejó ciego, permitiendo a los aldeanos prenderle fuego, lo cual acabó con la abominación andante. Una tristeza personal que este haya sido el origen y final de una criatura que se asemeja tanto a los Ents de Tolkien. Pero supongo que esto vuelve al roblón aún más único. El denominado Caboclo d'Agua es una malévola criatura acuática del folclore brasileño, un ser violento y caprichoso que habita en las aguas del río San Francisco. Es comúnmente descrito como humanoide, bien del tamaño de un hombre o incluso más grande, bastante fuerte y musculoso, con una piel muy dura y bronceada, básicamente color marrón. Algunos lo representan con características de pez, otros de caimán, y en algunas historias se cuenta que puede tomar la forma de animales. Este monstruo disfruta ahuyentando a todos los peces que los pescadores locales intentan atrapar, llegando incluso a atacar a dichos pescadores al volcar sus botes, y a veces hasta buscando ahogarlos. Es por esta razón que los miembros de las tribus indígenas, cuando van de pesca al río, a menudo pintan caras enojadas en la parte inferior de sus botes. Estos rostros de espanto, llamados carancas, se cree que ahuyentan al Caboclo de agua. Mientras tanto, otros arrojan tabaco a las aguas para calmarlo, y otros colocan cuchillos en el fondo de los botes, ya que existe la creencia de que el acero ahuyenta a las manifestaciones de seres sobrenaturales. Se dice que esta criatura, además de ser un gran nadador, puede vivir fuera del agua, pero nunca se aleja mucho del río, ya que este vive en una caverna submarina en algún lugar del fondo de las aguas, en el cual guarda y protege una gran pila de oro. A veces algún aventurero trata de encontrar su tesoro, pero ninguno de ellos vuelve a ser visto. La llamada bestia de Barristel es un muy particular monstruo de lago, habitando en Lockhorn, Escocia, y a diferencia de otros típicos monstruos de lago, esta bestia posee alas para volar, además de poseer tres patas, dos al frente y una atrás, dejando unas huellas muy distintivas en la región, con algunos lugareños asegurando haber encontrado las marcas de sus caminatas, mientras que otros juran haber sido perseguidos por la bestia misma, cuyo espantoso rugido puede escucharse en las noches. Algunos dicen que su guarida se encuentra en Noidar Hills, cerca de los oscuros acantilados de Ladar Bane. Pero sea donde sea que descanse, esta es una criatura que no deseas encontrar despierta. La criatura conocida como Amuluk es una poderosa entidad de la naturaleza que habita en el lago cerca de Forth Mountain, en Oregon. Aunque originalmente parece que vivía en Atfalati, en donde se pueden hallar grandes llanuras fértiles. Pero acorde a la leyenda, el Amuluk, al ser colosal, descubrió que las llanuras no eran lo suficientemente grandes para acomodarse, y por lo tanto, se mudó a Forth Mountain. Su apariencia es descrita como espeluznante, siendo normalmente retratado como peludo y manchado, con largos cuernos en la cabeza y poseyendo cuatro patas carentes de pelo, arrastrando consigo varias cosas atadas a su cuerpo, y en algunos relatos explican que suele ser seguido por una jauría de perros, o al menos criaturas similares a estos. Se cuenta que donde quiera que pise, el suelo se hunde y se ablanda, lo cual puede ser mortal para los niños que pueden quedar atrapados en el fango. El Amuluk es una criatura asociada con el ahogamiento, la enfermedad y la neblina, con el poder de encantar tanto a los animales como a los humanos, atrayéndolos a su lago donde quedan atrapados por la vegetación y el barro, condenados a morir por ahogamiento. Acorde a la leyenda, todo lo que ve el Amuluk es capturado y ahogado en su lago, incluso los árboles de alrededor tienen sus copas inclinadas en búsqueda del agua, y hasta el mismo cielo se ahoga en el lago del Amuluk. Pero esta entidad posee otro poder aún más asombroso, el de remodelar la fisiología de sus víctimas a su antojo, siendo los osos grizzly sus principales presas, cambiándolas a un ser que solo se le conoce como Atunkai, un animal monstruoso que parece un cruce entre una gran nutria marina y una foca. Estas se dedicarán a vivir en las profundidades de los lagos y ríos, y desconocemos bastante acerca de estas criaturas, pero lo mejor parece ser que es mantenerse a distancia. En cuanto a la Amuluk, un relato nos explica que este es capaz de empalar a quien lo perturbe con sus cuernos, transformando el cuerpo de la persona empalada al de una horrenda criatura que solo podrá repetir, he cambiado de cuerpo. Tal como lo hizo con dos niños, cuyo padre solo pudo mirar horrorizado, como sus pequeños dejaron de ser humanos y fueron reclamados por el lago. El héluo ziyu, o también llamado sencillamente pez héluo, es una especie legendaria de pez encontrada en los mitos chinos. Estos abstractos peces tienen una sola cabeza y 10 cuerpos de pez surgiendo de dicha cabeza. Y por si esto fuera poco, el mito explica que ladran como perros, una muy curiosa característica. También se dice que comerlos cura tumores y otras aflicciones, aunque para esto uno debe comerlos cuando aún poseen la forma de un pez. Porque el pez héluo puede adquirir la habilidad de volar al transformarse en otra criatura mitológica llamada pájaro nunca viejo o ave imperecedera, dándole todo un nuevo significado a pez volador. El monstruo llamado Trecus es una mítica criatura relatada en algunas regiones de Francia, Luxemburgo y Bélgica. Un vil monstruo acuático cuyo hábitat se compone de los estanques y vías fluviales del suroeste de las Ardenas y Semois. Su apariencia es descrita como monstruosa, semejante al de un cangrejo gigante, midiendo cerca de un metro de diámetro, con un cuerpo aplanado y redondeado, cubierto con escamas marrones del tamaño de la palma de una persona adulta. Sus ojos son del tamaño de un puño humano, y rojos como si estuvieran inyectados en sangre. Mientras, su gigantesca boca se encuentra llena de dientes afilados, tal como las de un tiburón. Y finalmente, múltiples patas con puntas de pinza le permiten moverse y atrapar a sus presas. Se explica que a este monstruo le gusta resguardarse en la parte más profunda del río, donde la corriente es más rápida, tal vez siendo por esto que se siente más seguro. Para cazar, se entierra en pequeñas cavidades y salientes rocosas, cerca de las orillas, esperando a que su presa se acerque. Cualquier ser vivo que se aproxime demasiado es capturado y arrastrado hacia las profundidades de las aguas. La pérdida de ganado, pescadores y niños de la región es resultado de su voracidad. Se dice que de vez en cuando, el monstruo vomitará la piel y los huesos de sus presas, las cuales flotarán en la superficie en una macabra mezcla de espuma y sangre, una insignia de sus dominios. La extraña criatura llamada Lamigin y Dur, mejor conocido con el título de saltador de agua, es un ser anfibio acuático de los mitos galeses, un monstruoso sapo de enorme tamaño, excepto que este tiene una larga cola y alas en lugar de patas. Reside normalmente en lagos y otros cuerpos de agua, devorando a los animales, tales como ovejas y perros, que se acerquen lo suficiente a su escondite. De hecho, algunos pastores enseñaban a sus perros a nunca seguir a una oveja al lago, para que al menos el monstruo no se llevara al canino. Además de animales en tierra, también le gusta comer los peces de los lagos, haciendo el trabajo de los pescadores más complicado, pudiendo incluso atacar a dichos pescadores al morder de sus anzuelos y arrastrarlos al fondo del lago, demostrando lo poderosos nadadores que son, así como lo peligroso que pueden ser. El llamado Beskotak, traduciéndose como Espíritu Kaja, es un espíritu encontrado en las tradiciones del pueblo Hahut de Malasia. Aparentemente tiene una apariencia de caja, es decir, tiene una forma cúbica, y es denominado como un espíritu de río que suele habitar en los huecos fangosos de los ríos de la región. Cuando una persona se sumerge en dicho río para pescar, el Beskotak presiona o directamente se sienta sobre el pescador, volviéndose más pesado y provocando que ambos se hundan hasta lo más hondo de las aguas, lo cual es una muerte asegurada para la persona. Dos o tres días después, el cuerpo puede ser encontrado flotando en la superficie, una clara advertencia de lo que le espera a quien sea que invada los dominios del Beskotak. En lo más profundo del río Indo, ubicado en la India, pueden hallarse unos gusanos que se asemejan a los que se encuentran en los higos o la madera podrida, solo que estos miden más de 3 metros de largo, con una piel muy gruesa y lo suficientemente anchos como para compararse con un niño humano. Por último, estos poseen dos característicos dientes cuadrados, uno arriba y otro abajo, cada uno midiendo aproximadamente 45 centímetros de largo, y siendo estos extremadamente poderosos, capaces de perforar la roca misma. Se explica que durante el día permanecen bajo el agua, revolcándose en el barro, emergiendo durante la noche para cazar animales del tamaño de una vaca o un camello, posiblemente capturándolos de una manera similar a una boa, ya que estos gusanos capturan a sus presas y las arrastran de regreso al Indo, donde se abrirán paso a través de la carne con sus dientes. Y si bien son de hábitos nocturnos, también han existido casos de gusanos Indo capturando a camellos o bueyes que se acercaron al río a beber en plena luz del día. El gusano Indo también es muy conocido por el aceite que produce, siendo altamente inflamable y capaz de consumir madera y animales por igual. Los incendios provocados por el aceite del gusano solo pueden ser extinguidos arrojando grandes cantidades de arcilla y basura, y dicho aceite es considerado de enorme valor y toda una rareza entre los indios, por lo que solo el rey puede poseerlo, almacenando el valioso líquido en recipientes de arcilla, una poderosa arma de asedio. Para obtener dicho aceite, los gusanos son capturados con ganchos a los que se le ha encadenado un cordero, matándolos con jabalinas, espadas y garrotes. Tras su muerte, el cuerpo del gusano se cuelga durante 30 días, con recipientes debajo para recoger el aceite que seguirá goteando poco a poco, explicándose que de un solo cuerpo de gusano se consiguen cerca de 5 pintas de aceite, siendo esta una de las pocas ocasiones que he leído que un monstruo mitológico es cazado por un producto. Algo que encuentro muy interesante. En la mitología eslava, el Vukavac es un horrendo monstruo que aterroriza la región de Siria, entre Serbia y Croacia, habitando en sus lagos y estanques, manteniéndose oculto durante el día en lo profundo de las aguas. Esta espantosa bestia posee 6 extremidades y una horrenda cabeza adornada con cuernos retorcidos, siendo un terrible depredador capaz de encarcelar a sus presas en un poderoso abrazo. Los lugareños dicen que solamente sale de noche y que, si uno presta atención, puede escucharse un fuerte y característico chapoteo proveniente de los lagos, siendo esa la señal de que el Vukavac ha salido de su escondite. Después de todo, Vuka significa ruido. Pero uno tampoco debe bajar la guardia durante el día. Se dice que si una persona o animal se acerca mucho al lago o estanque en el cual habite, el monstruo puede saltar repentinamente de las aguas y estrangular a su víctima sin mucho esfuerzo, llevándose el cadáver consigo, donde terminará de devorarlo tranquilamente. La Chitapo es un espíritu femenino del agua, residiendo en algunos de los lagos de Zambia, en donde resguarda múltiples diamantes y esmeraldas. Pero antes de que el oportunismo te guíe a ir en búsqueda de estos tesoros, debes ser advertido de que las Chitapo son maliciosas por naturaleza, atrayendo a las personas para ahogarlas en el fondo del lago. Suelen ser descritas como sirenas, con la parte superior del cuerpo siendo el de una atractiva mujer y la parte inferior la de un pez. Sin embargo, puede que no siempre haya sido así. Algunos antropólogos proponen que esta imagen de sirena bien pudo ser resultado de la combinación entre dos mitos. El mito de la Chitapo, un espíritu del agua que toma la forma de una mujer humana, y el de Funkwe, una serpiente gigante de agua con cola de pez. Los dos mitos se superponen hasta cierto punto, con algunos lugareños relatando que las dos criaturas habitan en los mismos lagos, y también existiendo versiones donde el Funkwe sirve como guardián de la Chitapo. También es posible que su figura haya mutado bajo la influencia de los colonos o viajeros europeos, quienes pudieron traer consigo historias sobre sirenas. En el lago Nakamuale existe una versión diferente de este espíritu. Aquí a menudo toma la forma de un pequeño diamante, la cual se asienta en la boca de la serpiente gigante, Funkwe, protegiéndola de todo daño. Y por último, un muy peculiar mito nos cuenta que, cuando un niño nace con malos augurios, un achitapo se deshace del bebé recién nacido, no habiendo explicación, o al menos yo no he podido encontrar del por qué hace esto. En general, la leyenda de la Chitapo se encuentra envuelta en misterio y confusión, tal como pueden ser las profundidades de las aguas. La leyenda de la Chitapo